Hey, hola a todos, aquí Rangu Vale, que antes de nada quería daros las gracias Porque esto es increíble De acuerdo Teníamos que vender 40 Llevamos 121 ¿Sabéis cuánto tardamos en llegar al Al límite inicial este Para que se produjesen? El primer día El primer día llegamos como a 50 Me parece, no me acuerdo bien como fue Pero vamos, increíble Sois la hostia, flipé, flipamos todos Los, los, flipé yo Flipé mi, flipo mi contacto de lo de las camisetas Flipamos todos, así que Wow, ha sido Ha sido increíble De acuerdo, más que nada Hago este vídeo para dos cosas Uno para avisar lo que voy a hacer esta tarde Porque hoy no va a haber vídeo Normal, sino que va a haber Directo, voy a intentar hacer Un directo de City Skylines Porque me lo habéis pedido mucho y me lo regalaron Para hacer directo, y dije yo Hey, venga, vamos a probarlo, porque ese tipo de Simuladores de ciudad estilo SimCity y tal Me encantan, me vais a tener que enseñar a jugar Porque nunca he jugado Pero a ese en concreto Pero me encantan ese tipo de juegos Y lo otro Para avisaros de que quedan 10 días ¿Vale? O sea, sé que Hubo gente que tenía que ahorrar un tiempo Para conseguirla, queriéndola y tal O que hay gente que dice Bueno, es que hay un cumple más adelante Bueno, es que hay una fiesta más adelante Ya lo compraré más tarde Vale No sé cómo vamos a hacer esta vez ¿De acuerdo? No sé si va a haber más camisetas Una vez se acaben estos 10 días En este periodo de tiempo Podéis comprar las que sean infinitas Pero una vez se termine este periodo de tiempo Se van a producir todas las camisetas Y no sé si va a haber más ¿Sabéis? No sé si vamos a producir un poco extra Y que queden unas cuantas a la venta después ¿Cuántas serían? ¿Cuánto tiempo durarían? Ya veis La otra vez Hicimos como 50 más Creo Como 50 más o así Y en un día se compraron todas Que me quedé en plan de Espera Lleváis la última semana Sin comprar ninguna camiseta Y en cuanto se pusieron a la venta Así ¿Compraron tantas? ¿Qué cojones? No sé muy bien cuál fue la lógica Pero vamos Si estáis esperando A hacer algo similar Yo no lo haría ¿Vale? Por el riesgo de que no sé Si vamos a hacer Camisetas de más Para que queden Para que queden aquí Así que lo he dicho Todavía quedan 10 días Para comprar la camiseta Ya sabéis Cuestan 6 euros Y el envío Es el mismo para todo el mundo Cuesta 4 euros Así que Se quedaría en 10 euros Todo el tema A menos que compréis más de una camiseta En cuyo caso pues Solo se sumarían los 6 Ni los 4 Porque van el mismo envío En fin Pues Eso lo he dicho Muchísimas gracias a todos 121 Creo que hemos vendido Más que la otra vez Así que Eso Flipante La verdad Nadie se esperaba Esta cantidad Especialmente en tan poco tiempo Y Como decía No sé si habrá después Así que si alguien la quiere Yo Recomendaría Pillarla ahora ¿Vale? A mí me da igual Que la compréis ahora Que la compréis cuando esté a la venta después Esto lo digo Único y exclusivamente Por el tema de Por el tema de que Igual no hay ¿Sabes? Y si alguien la quiere Y está pensando Nada La compro después Igual no hay No lo sé Tampoco digáis que Rangu Luego la subo Y dijiste que no las iba a haber No, no, yo simplemente sé Digo que no sé Si las va a haber ¿De acuerdo? Porque esta vez Las hicimos con un margen De beneficio Mucho, 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 mucho menor Y entonces no sé Si da ese El beneficio que haya Para hacer más ¿Sabéis? Así que Eso Que luego nadie me diga Dijiste que habría Y no había O no dijiste que O dijiste que no habría Y hubo No lo sé ¿Vale? Solo estoy diciendo que Por posibilidades Está la posibilidad De que alguien que diga Me la compro luego No la pueda comprar Y esta tarde Como decía Sobre las 7, 7 y media Me gustaría intentar Hacer directo De Cities Skylines En serio Me gustan mucho Ese tipo de juegos Y como me lo han estado pidiendo Tanto estas últimas semanas Y me lo regalaron Para hacerlo Dije Ey, ¿Por qué no? Hagamos un directito De eso No sé No sé cómo funcionará Pero Tengo ganas de probarlo De nuevo Muchas gracias No me alargo más Chao